Tomas de represión. Contrario a los mensajes que se difunden, los afiliados sí deben temer por el futuro de su salud. Columna de Néstor Humberto Martínez para tiempo. La salud fue el tema central de la semana. Se archivó el proyecto de reforma del gobierno como resultado de que Lacorcho y Jaramillo fueron incapaces de persuadir al país acerca de las bondades de la iniciativa y se precipitó el denominado golpe para inducir el desmonte de las EPS con las tomas de posesión que se prepararon desde la reciente reorganización de la Super Salud. Se nombró como superintendente a un activista que en las redes sociales trata a las EPS como mercaderes de la muerte y se abstuvieron de colocar un técnico en la Delegatura para Entidades de Aseguramiento, para llevar allí a María Isabel Beltrán, obsecuente funcionaria del alcalde Petro en los tiempos de la Bogotá Humana, a quien se le confió el diseño de las intervenciones. En el derecho económico se tiene por sabido que la toma de posesión por parte del Estado es la última ratio. Por ello existen más de 10 institutos de salvamento de los que disponen las superintendencias para precaver la intervención de sus vigilantes. De allí que se denominan medidas preventivas de la toma de posesión, las que debieron usarse en esta coyuntura antes de decretar la intervención, tales como la vigilancia especial, los programas de recuperación e inclusive la expedición de órdenes de capitalización a su esfuerzo. Pero no, aquí se ordenó de una vez la toma de posesión de las empresas, lo que huele a desviación del poder y abuso de autoridad, sin que en el momento de escribir esta columna se conozca la verdadera razón, al punto de que el miércoles en la noche el Supersalud se justificaba diciendo que buscaba que los recursos de la salud primero lleguen a donde deben llegar. Mientras la resolución en el caso de Sanitas al menos no habla de desviación de recursos, sino básicamente del incumplimiento de su patrimonio adecuado, caso en el cual lo que procedía era una orden de capitalización. Pero se decidió remover de un dotazo a sus juntas directivas y presidentes, inclusive a Aldo Cadena de la nueva PS quien apenas se posesionó. El capricho administrativo llega al extremo de ordenar que las asambleas de accionistas cesen en sus funciones, aún para disponer los aumentos de capital, a pesar de que la ley solo desplaza a los administradores y a los directores de la administración de los bienes de la intervenida. Es decir, por la voluntad despótica del supervisor, los dueños no podrán ejercer los derechos que emanan de sus acciones. Si el Estado suplanta a los propietarios, estamos en la presencia de una expropiación. Por la voluntad despótica de Supersalud, los dueños de las EPS no podrán ejercer los derechos de sus acciones. Si el Estado suplanta a los propietarios, estamos ante una expropiación. El término de la medida también es irregular. Se ordena por un año, cuando la ley habla de un periodo de indagación inicial de dos meses, prorrogables por otros dos, al cabo del cual se puede ordenar la liquidación de la entidad. Cuando no se dispone la inmediata liquidación, es cuando la medida podrá mantenerse hasta por un año. Artículo 116. Lo más grave y todo es que la toma de posesión para administrar es la puerta de entrada a la liquidación de la intervenida, como resultado de la pérdida de confianza del mercado. De manera que, contrario a los mensajes que se difunden, los afiliados sí deben temer por el futuro de su salud, tanto más cuando las personas designadas como interventores carecen de la experticia necesaria para el manejo de esas macroempresas, que no son hospitales regionales. Es previsible que lo que siga sea el caos. Pronto veremos largas colas de usuarios en las puertas de las EPS intervenidas, remoción de los agentes interventores por incompetencia, paro de los trabajadores por desatención de sus prestaciones laborales, cierre de las líneas de crédito bancarias y reclamos de los proveedores por falta del pago de sus acreencias, quienes anunciarán la suspensión del suministro de bienes y servicios a las EPS. Cuando esto ocurra, se entenderá que todo fue concebido no como útiles tomas de posesión, sino verdaderas tomas de represión. Taponazo. La policía no puede ser responsable de las ollas en las ciudades cuando la política oficial favorece el consumo de drogas.